No cabía ni un alfiler cuando a eso de las 21 a 25 horas, el contador indicaba que San Bernardo nuevamente cumplía exitosamente con la meta de su tradicional Cuecas 1000. El marcador indicaba la Cueca número 1000. Por vigésima vez Cuecas 1000 se convierte en el mayor escenario de nuestro baile nacional y así lo comprobaron las más de 75.000 personas que repletaron el frontis del municipio. Soy de aquí de San Bernardo y me encanta que mi comuna tenga este tipo de cosas. Qué bacán porque es lindo bailar cuecas. Es una tradición que tenemos que arrastrarla porque en nuestra cueca, nuestro baile nacional, la llaman el arma. Ojalá que siempre esté difundiéndose el folclore aquí en San Bernardo porque somos la cuna de folclore. Este año el evento contó inéditamente con la presencia de tres ministros que acompañaron a la alcaldesa Nora Cuevas y al presidente de la agrupación de folclore de la comuna en el día de su inauguración. Como gobierno celebramos, también está acá el ministro Kass, la ministra von Baer y hemos venido también en familia, como ustedes pueden ver, precisamente para celebrar nuestro folclore, nuestras tradiciones. La verdad es que San Bernardo está cuidando las tradiciones para nosotros y lo bonito es que si es que cuidamos las tradiciones, nuestros hijos y nuestros nietos también van a bailar cueca y van a disfrutar como hemos disfrutado nosotros hoy en la mañana en familia. En la línea yo creo que es un orgullo tener una teletón de la cueca. Aquí todo Chile se convoca, así que felicidades a la alcaldesa y a todos los organizadores porque normalmente nos reunimos a hablar de cosas a veces no tan buenas y hoy día estamos aquí para celebrar un acto que nos orgullece a todos los chilenos. Más de 1.500 folcloristas rindieron tributo a nuestro baile nacional interpretando sin descanso ni pausas durante más de 32 horas más de 1.000 canciones del repertorio popular permitiendo que más de 300 grupos de todo Chile dieran viva esta maratónica jornada cuequera organizada por la Municipalidad de San Bernardo y la Agrupación de Folclore de la Comuna. Siempre cito lo mismo, un rostro sano, un rostro con compromiso, con identidad San Bernardo tiene folclor y capital y precisamente invitamos a todos los que estén escuchando y viendo las noticias a que vengan a vivir algo diferente aquí a San Bernardo. Las Cuecas Mil es uno de los encuentros musicales más importantes y arraigados entre los artistas y conjuntos populares del país quienes desde el año 1991 vienen desde todo Chile a reivindicar a San Bernardo como capital del folclore. San Bernardo como cacerola, como maderola, el cuantón lo yola y como maderola, el cuantón lo yola, el cuantón lo yola, la peor que el corazón y la libre